En la tarde de hoy, una mujer y un menor de edad resultaron heridos en un accidente que tuvo lugar en las inmediaciones del Colegio Chester Palmer, ubicado en la Comuna 1. Este incidente se produjo debido a la omisión del semáforo, ocasionando la colisión entre una camioneta y una motocicleta. Cuenta la comunidad que es el tercer incidente que sucede en el lugar. Los dos implicados quedaron en el piso, esperando a las entidades encargadas que los auxiliaran debido al incidente. Al parecer, el menor de edad sufrió una fractura en su pie por el motivo del choque. Minutos después, son atendidos por los paramédicos siendo trasladados a un centro clínico. Los habitantes del sector esperan más prudencia por parte de los conductores para que estos hechos no sigan sucediendo.